Música Puedo triunfar, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Música Así en el alfa, aurora y radial, punta de fecha, el labio rostro invita. El sol nacida que me ha dado Dios. Música Es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Música 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 Música